Bueno chicos, esto probablemente se confundan un poco Es prácticamente el mismo día que fuimos a ver la casa Pero este video no va a estar junto Porque quiero que sea diferente Peter quiere que les muestre algo Que les muestre un nuevo proyecto En donde él va a estar trabajando Según él, bastante Estoy esperando a que él llegue Y pues, ah mira, ahí llegó Así que ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar el nuevo proyecto Dice él que les va a encantar ese contenido Así que bueno Vamos a mostrarles Bueno, están listos para ver el nuevo proyecto Peter les va a dar el tour ¡Tarán! Este es el nuevo proyecto En donde Espirito dijo que iba a trabajar ¡Wow! Sí chicos, es una casa Otra casa más Es chiquitica Pero miren, les vamos a mostrar por dentro Porque, bueno, ya van a ver ustedes Peter está abriendo Dice Peter que es oficial Oficial Un casa nuevo, dice Peter Pero tenemos que hacer un remodel Es una casa nueva Que hay que hacerle O sea, todo Todo Todo, solamente tiene los Bueno, tiene electricidad, baby No, bueno, voy a relojarlo Esta es la mini salita Déjenme darles el tour En toda casa es bloque De bloque Exactamente Siempre El techo Dice que es nuevo afuera Ustedes pueden ver que sí Antes estaba a la casita Pero le quitaron todo Entonces esto es como la salita Salita Sí Me gusta la salita, es hermoso ¿Qué es esto? La cocina Esta es la cocina Y Peter le puede abrir esto Puedes abrir esta puerta Sí, puedo hacerla un poco más Me gusta esto porque a mí tengo mucha imaginación Para decorar, para lo de las casas Vamos a hacerla como una mini versión de nuestra casa Entonces le estaba diciendo a Peter Que él puede quitar esta pared Porque aquí está la cocina Entonces ahorita se usan las casas abiertas Entonces esta es la cocinita Entonces puede hacer isla aquí La cocina y no sé qué Tiene una puerta para el patio Que ahorita vamos a ver Los breques y no sé qué Sí, todo eso va a ser nuevo Y aquí se puede hacer una isla O alguien pone la mesita aquí Puedes hacer la isla Y una mesita Y por acá está el hallway Sí, adelante Tal vez puedes abrir esto más Yo creo que él le puede quitar esto Y abrir la sala un poquito Puede parecer un poco más grande, ¿verdad? ¿Ves que antes les dije, chicos? Bueno, este es el baño Aquí es el closet Y aquí la taza Y la bañera que estaba ahí Wow, el baño está de un buen tamaño, baby Entonces obviamente tenemos que comprar nuevas ventas Sí, nuevas ventas, todo Tenemos que hacer nuevas ventas ¿Ves? Esto es una venta de metal Sí, Peter va a cambiar eso Dice él que Luego, luego lo empieza a hacer poco a poco Este es otro cuarto Wow, el cuarto está grande Muy grande tamaño Quiero decir, un cuarto Wow, se puede Y el cuarto, mira cuánto grande es este cuarto Oh, wow De mi, sí Sí Esa es una buena tamaño Pero el tuyo es grande El que tú agarraste es grande Mira cuánto grande es Y las ventanas grandes Se puede poner unas modernas Y bueno, me gusta este cuarto Porque le veo potencial Puedes poner, mira, bebé Si te gusta Puedes poner el baño aquí Pero no vamos a poner la baño aquí Porque aquí va la tele Y la baño va aquí ¿Viste? Ok El closet ya lo vieron Y este es otro cuarto Es dos cuartos y un baño Este está más grande Este está un poquito más chiquito Pero me gusta porque nuevamente También se le saca potencial La tele ahí La cama ahí Y bueno, aquí está el closet Ajá Me gusta, me gusta mucho Es muy bonito Sí, es muy bonito Yo creo que lo único que Peter le... Los cuartos están bien Me dijo, no tienes que hacerlo So, lo único que La cocina Si él puede ver Porque tú sabes Uno tiene que ver Dónde uno puede quitar Y qué no Pero si él abre todo esto La casa se va a ver más grande Todo esto para que la cocina Sea regada Y Y si quita esto O maybe no Ahorita que lo pienso No, porque el baño está ahí So you will see a door Sí, para feng shui Quieres bloquear la puerta Entonces no Esto no No lo había visto De esa manera Pero si lo hubiese quitado Estaba a lo mejor Hace que sea más grande Pero maybe you can do that I don't know Eso no va a ser bad Tenemos que preguntar Tenemos que preguntar A la feng shui Y miren Las ventanas grandotas Pero aquí se hace calor En nuestra casa No Miren Ah, porque es alto Y miren la ventana No me he hecho fotos De ahí Y la ventana Grandísima Bueno, esta es la puertica Que está para la cocina Aquí afuera Pensando en lo del laundry room Yo creo que estaba ahí baby Él puede cerrar esto Mira, tiene el cemento Pero el problema es la puerta Tendría que mover la puerta O algo Pero bueno Afuera es así Ay, miren el techo Sí baby, miren Se ve la madera nuevecita Y hasta dónde llega Y miren qué lindo Bueno, no se ve Pero es nuevecito Negro El techo Ya Ok Estamos viendo hasta dónde llega Yo creo Pero queremos que hasta allá Donde está la reja esa Guau El espacio está bien Está como Oh my god Está como Orlando No, el de Orlando Un poquito más grande Sí, pero todavía es grande Guau Así que pues sí Por eso aprovechamos a venir Porque estamos cerca Porque queda literalmente A siete minutos de la casa Entonces quisimos venir De la casa nueva Y quisimos venir De una vez Porque como ya no vamos a venir ¿Qué te parece? Lo amo Esto es un proyecto perfecto Perfecto proyecto Comento abajo Si te gusta Guau Comento Pero sí Queríamos venir a ver Ya Peter pensó Dónde va a poner La lavadora Y la secadora Dice que lo mejor aquí Pero los chiquitos Lo que se ponen Bueno, como está en la casa Ahorita en Orlando Así Stackable Entonces le hace una parecita Está bien me parece Entonces la cocina sería Solamente así Y como en los tiempos de antes Hacían mucho la isla Como a un lado Entonces lo puede hacer así Entonces aquí Queda el espacio Para poner un comedor Tiene razón Porque yo estaba pensando Que pusiera una isla aquí Pero sí Esto va mucho espacio Pero sí Dice él que Este es un proyecto Que pronto Bueno, luego verán Porque obviamente Todavía nos tenemos que mudar Y bueno Y esas cosas Así que por ahora Se queda Así La casita Pero está muy cute Ya nos vamos Probablemente este video Se lo una con otro Porque como les digo No se lo quiero unir Con el de la casa Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz Lunes Feliz lunes Feliz inicio de semana Van a ser casi ya las 10 Ya comí Me preguntarán ¿Cómo dormí? La verdad es que dormí rico Dormí bastante bien Es que yo siento que Nada como dormir en casa ¿Saben? Pero yo soy una persona Que puedo dormir en cualquier lado Pero como que La comodidad de tu casa Es lo máximo Y es por eso que Yo no soy una persona Que me encanta así viajar Si puedo viajar Y está bien Pero Quedarme en hoteles Y las almohadas Incómodas Y bueno Todo eso pues no me gusta Overlanding es diferente Porque Siempre llevamos nuestras propias cosas ¿Me entienden? En las almohadas No sé qué Y es riquísimo dormir Entre árboles El bosque La naturaleza Entonces Eso sí me gusta Pero miren Acabo de abrir la cajita esa Que me llegó Y miren No me echo las uñas Una de las razones De por qué casi no me estoy haciendo las uñas Porque ustedes saben que normalmente Si me las quito Me dura unos días Y ya me las hago No he tenido las ganas de hacérmelo De solamente pensar En sacar las cosas Y no sé qué Y ponerlo aquí Me canso Entonces por eso no lo he hecho Pero ya pues creo que Voy a notar que tengo más energía Siento también que no me estoy El aire no sé que se me está yendo Así como al principio Así que Nada Pues feliz Pero miren Estuve pidiendo uñas Ay pero estas vienen así Bueno mejor Mejor que vengan así la verdad Estuve pidiendo estas uñas Estaban en oferta Y aproveché y los pedí Los pedí estos que son soft gel Y estuve pidiendo Les voy a mostrar Dos modelos Yo pensé que había pedido tres modelos Déjenme ver Ah el otro me llega hoy Si el otro me llega hoy Este pedí estos Me estoy confundida Porque ese Ese se parece a este Bueno La cosa es que pedí otro Yo sabía que había pedido otro Pedí estos modelos Que son así como Medio redonditos en la punta Estos son Como el almond Wow me queda Perfecto Y están súper chiquitos Eso es lo que yo quería Que fueran Cortitos Yo no Ahora está perfecto Me las voy a hacer Y se va a mostrar Es más Las otras que yo había pedido Miren Están cortitas Las otras que yo había pedido Me parecieron que seguían siendo Un poquito largas Pero estas Wow 100% Love Me quedó Me quedó Completito Y es el tamaño Que quiero Entonces estos son De almond shape Si los otros son Un poquito Más como mediano Si no me equivoco Estos son Los Como le llaman El cuff Cuando lo saqué Cuando lo saqué aquí Me dio como que Estos son El cuffing shape Que le llaman El otro que pedí Es este mismo modelo No sé si Que tan cortico sea Vamos a ver si es cortico Porque me gustó mucho Esta marca O sea Están súper corticos El otro es más Como En la puntica Más Finita Entonces Pero también es un Cuffing Este está Wow Wow El tamaño también Perfecto Esto lo voy a dejar En mi link de Amazon Si no me acuerdo Recuerdenme Porque siempre les digo Y al final Se me olvida ¿Qué viene aquí? Este es el color Que yo pedí Ya estoy confundida Bueno Este es un color Que pedí Que es como Como transparente Como unas cremitas Que son transparentes Es que me confundí Porque como ven es así Y pedí este otro color A ver este Creo que este Mi amiga Isabel Isabel Vlogs Porque le pregunté A ver qué color Se echaba ella Y este otro También es como Un milky Oh my god Estuve pidiendo Entonces dos Dos del color Muy parecido No sé por qué A ver Sí es casi lo mismo Solamente que uno Es más Oscuro Un poquito más oscuro Y el otro Un poquito más claro Pero de todos modos Me lo voy a quedar Porque siempre lo voy a utilizar Y me gustan Esos colores Que es lo que me voy a hacer Todavía no me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Ah Jelly White Soft White Así se llama Lo que voy a hacer Es que todavía No me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Un día antes De que nos vayamos Y el jueves Les diré Para dónde vamos Probablemente Creo que se supone Que nos vamos Pero por Peter No lo sé Porque Él ya no tiene más Libra Hasta ese jueves Hasta ese jueves Y no sé si ya terminó El carro O no Yo creo que todavía Le falta algo Y bueno Nada Voy a sentar a editar Chicos Para tenerles videíto Y también Necesito Yo no sé qué está pasando Hice como dos órdenes En Walmart Y no me está funcionando No me está sirviendo Por alguna razón u otra Y dije Ya es que Ya estoy cansada Estoy harta Lo que voy a hacer Es que voy a ir Personalmente a la tienda Pero voy a ir a la grande Porque la grande Normalmente tiene Más cosas De lo que necesito Y lo que más necesito Es comprar pollo Molido Que vamos a ver si hay Porque si no Voy a tener que pedirlo Yo siempre que voy Yo nunca he visto Pollo como tan molido Entonces Voy a pedirlo en línea Porque no sé Si es que te lo hacen O qué Pero bueno Ahora la cuestión es que Si les voy a hacer comida A mis perritos Y decidí que sí Porque cuando comen Perrarina Toman mucha agua Y al tomar mucha agua Chicos Me da un poquito de miedo Con Cora Porque Cora no controla Mucho Lo de hacer Del baño Entonces imagínense Estar allá En la madrugada Tener que Uy no Qué miedo Entonces nada Voy a hacerle comida Con la comida No toman tanta agua Porque ya Es muy mojado Y tiene Como es jugoso Y aparte No tiene ningún tipo de sal Ni un tipo de cosas En cada vez Esas perrarinas Son muy secas Entonces como que Ellas le dan muchas ganas De tomar agua Así que Voy a editar Y vamos y hacemos Esas cosas Porque sí Tengo que hacerle comida Lo más tardará mañana Hacerle comida A estos loquillos Y ya no compraría Pues la perrarina Pues de salida Mis chicos Ya saben para dónde vamos Vamos para Walmart A buscar mi orden Y chicos Se me olvidó Que también tengo una orden En Walgreens Y me dicen que Si no lo busco hoy Me lo van a cancelar Mañana sí tengo que ir A cambiar lo de los chores Sí porque sí Y creo que voy a ir a pasar Al Florida Mall Porque quiero ver unos lentes Que yo vi cuando mi hermano Estaba acá Porque lamentablemente El sol ahorita Me está molestando mucho Chicos Y tengo que usar lentes De sol Pero yo no puedo utilizar Lentes de sol oscuros No puedo Siento que me molesta Me gusta que sean claritos Por eso ustedes Han estado viendo Que he estado utilizando El de Brightman Que ese los tengo Desde hace tiempo ya Pero de resto Todos mis lentes son oscuros Entonces quiero Comprar uno Que vi Súper lindo Es que es como un dupe De la De la Rive Mi hermano y yo Se lo regalamos A mi mamá La otra vez Es un dupe de eso Pero más chiquito Entonces no quiero gastar Como esa cantidad De dinero En unos lentes Porque yo casi No uso lentes Y tengo un montón De lentes Y no los uso Siento que me molesta Entonces Quiero ir a ver Mañana vamos a ver Pero vamos a buscar Mi orden Y después paso a Walgreens Porque de regreso Puedo pasar a Walgreens Que calor O sea Que calor Tan inmenso Y miren Ya tengo una pepa De estas grandes aquí Y una acá Les dije Me conozco perfectamente Cuando no duermo Eso es lo que me pasa Yo no sufro agnés Me sale uno que otro Por ahí Cuando Pues me llega el periodo Pero sí Me salió Y creo que tenía una Aquí en la ceja Pero ya Me la quité Me hice así Y me la quité Pero bueno Pero no lo hagan chicos Yo les digo que me la quito Pero eso es lo más malo Que pueden hacer Voy a poner mi canción Favorita ahorita Que es la de Shakira Me encanta Está buenísima Ya saben que En este Walmart Hay que esperar muchísimo Para que a uno Le traigan la orden Así que todavía Sigo esperando Mientras esperaba Estaba viendo La canción de Shakira Porque la arreglaron En Spotify Ahora salen Los hijos Cantando con ella Entonces Estaré aquí viendo El video Y está Es espectacular Y los niños Son divinos Divinos O sea La canción quedó perfecta Yo creo que les había dicho A ustedes Que esa canción Era para sus hijos Es que Con solo después de escucharlo Sabía que era para sus hijos Pero ahorita que lo canta Con ellos Está demasiado Demasiado Bella 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 La canción Sabía yo que Ordené esta orden Dos veces Bueno Bueno no sabía Mejor dicho Pero luego como que dije Oh my god Porque me llegó Varios mensajes De que Ay tu orden Está lista Y yo como que Wow Entonces También me confundí Porque la primera orden Yo puse que Para buscarlo a la una Y la segunda A las dos Entonces nada Fue una complicación Aquí con el chico Porque estaba confundido Y pues le expliqué Porque Incluso yo estaba hablando Con la hermana de Peter Y yo me traté De meter en mi laptop En mi computadora Para ver si era mi teléfono Que se yo Y no servía Ok chicos Aquí está todo Y va a ser día de cocinar Ah les quería mostrar Miren Compré esta leche de coco Para ver que tal está Y es De azúcar Y compré Miren Mi mamá me dijo Que esto estaba riquísimo El sabor este Normalmente a nosotros No nos gusta la sherry Nada que sea sherry Nos gusta Entonces lo pedí Sugar free Me dieron dos Y voy a estar haciendo El mousse Y les voy a enseñar Porque muchas personas Me dijeron que les enseñara Así que aprovecho y les enseño Y bueno El resto de las cosas También es para hacer albóndiga Creo que hoy No voy a poder hacerle La comida a ellos Porque quiero hacer La sopita albóndiga Entonces vamos a ver Y bueno Pasé a Aldi Si tenían fresas orgánicas Pero estaba un dólar más caro Que en Walmart En Walmart está en 3 y algo Y aquí en 4 dólares Y bueno Compré la carne molida Y miren Esto es lo único que no me gusta De cuando yo ordeno comida Está demasiado maduro chicos Esto en un 2x3 se me va a dañar Lo bueno es que ahorita Lo que hago es que Me estoy comiendo un plátano entero Antes no me lo comía entero Y no sé por qué Estas se pusieron así negras Ni idea Pero bueno Tengo hambre Voy a comer un platanito de esto Como para Tener algo en la barriga Y nos ponemos a hacer el mousse A ver si alcanzamos A comérnoslo en la noche Me voy a hacer un rico café chicos Para probar la leche esta de coco A ver qué tal está Se siente bien líquida No tan así Y bueno No tiene azúcar Pero obviamente Me estoy haciendo Café de cab Este lo compré en Aldi Ahora le voy a echar creamer Sino que le voy a echar Un pump de syrup De los que tengo Lo voy a tapar un poquito Que en todas De verdad yo ayer Que me quería comprar Una máquina de café Ok Voy a ir haciendo la gelatina Les digo Esta es mi nueva Esta es mi primera vez Utilizándolo Y si mi mamá me dijo Que era bueno Es porque es bueno Porque tenemos casi el mismo taste Y nada Vienen así de chiquititos Sí señores Son súper chiquitos En comparación con los otros Ustedes no tienen que comprar sugar free Compran el otro Tienen un paquete más chiquito Y uno más grande Compran el más grande Llenan el agua Con uno y medio O dos tazas Es más que suficiente Lo mezclan Le echan hielo Y lo dejan reposar ahí Para que se enfríe Y la crema La puse en el congelador Para que se enfríe más rápido Porque tiene que estar frío Porque si lo ponen caliente Se va a cortar Así que tengan muchísimo cuidado Con eso Y bueno Como les digo Esta es la primera vez Probando yo el sugar free En tipo mousse Ya les diré Qué tal Y mientras esperamos A que esté listo Vamos a hacer el taste test Ok No está nada mal Este casi no tiene sabor a coco Que es lo que me gusta Y lo que me gusta Es orgánico también Ok Si me puedo tomar el café así Lo que necesito Es como buscar un creamer Que sea A base de coconut También Y ahí me hago uno Ya después me lo compro Por ahora Sé que era para utilizar esta leche Vamos a hacer la mañana Con eso A ver qué tal Pero voy a terminar De tomarme ese sugar free Que compré La idea es No comer en exceso Cosas que tengan calcio Pero Un poquito para el café Pues no está mal Pero sí No está nada mal Lo que hice fue Que le eché la leche Le eché syrup de caramel Y pues Está rico Me gusta Ahí está Puse la gelatina Y ahorita La crema Y vamos a batir Y no lo batan en exceso Ya un poquito nada más Como para que se mezcle Y ya No lo batas en exceso Porque si no Lo vas a cortar Y ahí lo puedes poner En donde tú quieras En un envase Y lo dejas enfriar Y ya luego Les muestro el resultado No se les olvide Engrasar su contenedor Para que lo puedan sacar Con facilidad Es así de rápido Y de fácil hacerlo Literal Son con dos ingredientes Hay personas que lo hacen Con muchos productos Y esto Y después lo otro No Dos ingredientes Y ya Y yo sé hacer esto Gracias a mi mamá Porque ya me lo hacía Cuando chiquita Y me encantaba Me encantaba Me encantaba Terminé de ver El gordo y la flaca Y de repente digo Oh my god No fui a buscar No fui a buscar Mi orden En Walgreens Así que tengo que salir Otra vez Y ya llego a cocinar Y voy a hacer Lopitas de albóndiga Eso es lo que voy a estar haciendo Pero para mí Porque Pitre ya tiene comida Pero ya para mañana Pues se puede llevar también ¿Sabes? O sea Algo para mí Ahorita en la noche Y a la misma vez Para él Porque Él también come Yo ya me iba a cambiar Y todo para cocinar Y me acordé Menos mal Llegué aquí a Walgreens Y vine a buscar mi orden Porque ya me lo iban a cancelar Esto fue lo que ordené chicos Bastante Bastante de esto Pero En realidad quería más de Estos los chiquitos Porque son los que más uso Pero estos también los uso Y estaban Creo que tres por algo Y aquí me vendieron Creo que uno solo Pero voy a ver si Ahí todavía está la oferta Y pido más de esto Así que sí Eso fue lo que pedí Esto es para las carnes Y bueno Esto es para comiditas De los bebés Ya hice aquí Mi sopita de albóndiga Voy a dejar a que se cosa esto Ya lo apago Y ya cuando tengan hambre Pues a comer Miren chicos Así quedó el de Sherry Se parece mucho Al de fresa Oh my god Qué oscuridad Ah ya Ahí está Miren lo que me trajo Peter Una gorra Y está espectacular Es Nike Pero Le pusieron el AT Entonces la embarraron Pero está súper linda Ahí está Pero sí La embarraron con ese AT Probablemente lo pueda quitar Ahorita no sé Si me tomé ya la pasada O no me la he tomado Tengo ese dilema Pero prefiero No tomarlo A tomarlo doble Y me vaya a pasar algo ¿Sabes? De todos modos Ya he tenido meses Así con lo del corazón Así Con esto de la taquicardia Prefiero no Y ya mañana Yo creo que lo que voy a hacer Es mejor Antes de tomármelo así Es que me suene la alarma Que me hizo mi mamá Y ya Pero sí les quería mostrar Esta gorra Está súper linda Pero ya También me voy a pasar A despedir a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño O déjenme decirles Que el mousse No me gustó tanto El sabor del ese Cherry No está mal Como dice mi mamá No sabe como al Reflexo cherry O a la gelatina Cherry No sabe así Pero a mi mamá Le gusta porque a ella Le gustan las cosas cítricas Ácidas A mí no A mí me gusta que esté más dulce Pero no está mal La textura no está mal Nada está mal Así que si lo quieren hacer Un poco más saludable Sin azúcar Pueden utilizar Gelatina sin azúcar Lo bueno es que tienen De fresa Y tienen el de blueberry Que también me gusta Mi favorito favorito Como les dije Es el de fresa Así que Lo pueden probar Con gelatina sugar free O lo pueden hacer Con gelatina normal Ahora sí me despido Como siempre No se olviden Comentar aquí abajito Darme like Y compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y andan de que estén Y nos vemos en el vlog de mañana Bye